... Creo que nos hace muy muy bien a todos, es abrir las puertas del Congreso, estamos en el Salón de Honor del Congreso Nacional, aquí en la sede en Santiago, y hoy día lo hacemos con este homenaje a Claudio Barraú, recordando 40 años de su regreso a Chile. Estamos muy muy agradecidos, muy reconocidos del trabajo de la Biblioteca del Congreso Nacional. Estamos muy contentos realmente de la recepción de la gente, del entusiasmo, de venir a reconocer a la gran obra y legado del maestro Claudio Barraú, a través de la interpretación de conciertos de estos tres grandes intérpretes chilenos. Hubo una excelente acogida a parte del Congreso, de la Biblioteca del Congreso, toda la gente se dispuso, están todos contentos y finalmente vino mucha gente también, que eso es bueno también, y conseguimos un buen piano, así que no me queda más que agradecer y estoy muy contento de haber participado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!